Tras los disturbios y robos masivos que se han presentado en diferentes lugares del país, la directiva de Concecomercio lamentó que hayan advertido al gobierno nacional sobre esta situación desde hace varios meses, sin que se hayan tomado precauciones al respecto. Esto se va a ir a venir, lamentablemente no tenemos otra situación, el gobierno no sabe explicar qué va a hacer, ni tienen ni pueden hacer nada, lamentablemente, esto iba a suceder. Lamentablemente hemos visto que la gente sale a protestar, pero sale a protestar porque hay hambre. Ayer acompañó al hambre, al saqueo del hambre, el vandalismo, y que lamentablemente ese vandalismo que hubo ayer, ese saqueo iba acompañado con la policía nacional. El empresario hizo un llamado a los comerciantes y a la ciudadanía a mantener la calma y no caer en falsos rumores difundidos a través de la telefonía y de las redes sociales. Desde el estado Anzuategui, Mería Ambrito, Notiminuto.